9 y 5 de la mañana y estamos saludando en este retorno que nunca fue además este nunca tuvo un viaje de ida sino que el correr del año recién en este instante nos hace posible tener la alta satisfacción de recuperar la voz, el pensamiento de alguien a quienes ustedes respetan mucho y quieren mucho me refiero al profesor, historiador, cientista político Gerardo Caetano ¿Cómo estás Gerardo? Buen día Buen día Jorge, una enorme satisfacción volver a estar aquí Sí, para mí también, sobre todo sabiendo el esfuerzo que has hecho después de una mudanza Así es Esa es una de las cosas que uno le puede desear a alguien que no es nuestro amigo Es que tenga que mudarse, pasan una cantidad de cosas cuando uno toma una decisión de esa naturaleza Ciertamente, y tú sabes que para mi sorpresa, pero hace 100 años, en el 900 Las familias de Alcurnes, las familias con afortunadas, había algunas que tenían casonas propias Pero otras, no menores, había muchas, un porcentaje muy importante Tenía como signo de estatus mudarse todos los años ¿Qué te parece? No lo entenderé, o bueno, tal vez hay que comprenderlo como la transformación de los comportamientos, de las expectativas Hoy parece una pesadilla, ¿no? Una pesadilla, realmente, una pesadilla Sí, lo es así Gerardo, en medio de todo esto, ¿qué te parece si nos ubicamos hoy en el Uruguay? A pesar de que el mundo está muy lindo para examinarlo Pero el Uruguay, concretamente Y a partir de allí, en este mes, julio, 23 de julio del 2012 Vernos desde la perspectiva de los problemas nacionales De cómo están siendo gestionados por el gobierno De cómo está actuando la oposición ¿Estás satisfecho? Bueno, yo creo que como un porcentaje muy importante de la ciudadanía Estoy insatisfecho Y estoy insatisfecho en particular Porque se ha instalado en el medio nacional Cuando esta administración no ha llegado a la mitad de su mandato Una suerte de campaña electoral anticipada Y en ello, obviamente, que las responsabilidades son repartidas Venimos de dos, tres meses En donde el gobierno, tratando de recuperar la iniciativa en algunas áreas Ha cometido un sinfín de errores Yo sigo insistiendo de que los principales problemas de este gobierno Los crea el propio gobierno Ajá En términos de competencia política Entre gobierno y oposición En este periodo La principal iniciativa de competencia política No creada por un error del gobierno Ha sido la propuesta del sector de Bordaberria En el cual luego se le sumó a Luis Alvato de la calle Por la baja de la imputabilidad El resto, si hiciéramos el raconto Son medidas que dan origen a marchas, contramarchas Explicaciones realmente increíbles Algunas de ellas inenarrables En términos de justificación Que ya han generado al gobierno Bueno, la mayor parte de sus problemas Estamos en un momento en donde Se han sucedido dos meses, dos meses y medio En el que, desde distintas áreas Las iniciativas del gobierno Bueno, han dado lugar a marchas y contramarchas Han sido pésimamente argumentadas Muchas de ellas están en un marco de incertidumbre Y eso ha generado, bueno Una señal de descontento popular Sí, me sorprendió cuando me decías No hemos llegado a la mitad todavía De la gestión de este gobierno Y es así, ¿no? Es decir, uno conecta las fechas de pronto Con la fecha de la próxima elección Pero es así, no se ha llegado a la mitad todavía El 50% de la gestión Exactamente Y me da la impresión Sí, adelante No, no, no No, no, me da la impresión De que el otro 50% Si sigue esto así Puede ser muy conflictivo, ¿no? Muy conflictivo Porque de este lado está el gobierno Y de otro lado está la oposición Que yo creo que está errando el camino Y las señales de las encuestas Lo están revelando El gobierno está bajando En intención de voto Hay dos encuestas de la última semana Que así lo revelan Pero esa baja de intención de voto No la gana la oposición Exactamente No van a los otros partidos Exactamente Y uno diría Bueno, el gobierno está en un momento complicado Es un momento en donde una oposición Que por otra parte está lanzada desde hace ya bastante tiempo Bastante más de dos meses A una confrontación muy dura con el gobierno Tendría que estar cosechando Lejos de ello Lejos de ello Está o bajando la intención de voto O estancada Yo creo que ahí hay problemas Y en primer lugar Problemas en el Partido Nacional En el Partido Nacional Se desató una campaña Realmente difícil de entender En donde se multiplicaron Yo ya perdí la cuenta De cuántos precandidatos presidenciales Ya se han proclamado Pero se lanzaron muchos Todos atrás de la herencia De Luis Alberto Lacalle Lo cual a mi juicio Es una mirada corta Ahora voy a decir por qué Y todos se están compitiendo A ver quién está más lejos del gobierno Quién está más confrontado al gobierno Quién le dice El calificativo O a veces el agravio Más categórico Es un error Es no advertir Que el Partido Nacional En un escenario electoral Hacia el 2014 Al frente amplio Le va a competir por el centro Y no por derecha Que en la derecha Quien se ha movido A mi juicio con más astucia Con más cautela Diciendo lo suyo Pero sin esa jugada De radicalización Es el partido colorado Que tiene un liderazgo afirmado Es el liderazgo de Pedro Borgadarri Que tampoco crece Pero que tampoco baja Incluso uno ve En algunas de las precandidaturas Del partido nacional Actitudes Realmente Este Difíciles de comprender Por ejemplo Figuras que vienen Del cerno del wilsonismo Que yo creo que es El espacio En donde El partido nacional Debiera apostar Recuperar La fibra wilsonista Para disputar Votos Efectivamente Al partido de gobierno Bueno Este Nos estamos viendo En una lógica De confrontación Y de giro ideológico Hacia el otro sentido Estoy hablando Concretamente De Analia Piñeirúa Movimiento nacional De Rocha Una figura Que desde la salida De la dictadura Estuvo muy vinculada Con Con la presencia Wilsonista Y que hoy Este Está en una posición Realmente Inesperada Cuesta Comparar Aquella persona De diálogo Con esta persona Que bueno Que Que ha adoptado Un estilo De confrontación Tan directo Y otra Y otra persona Este Como Sergio Abreu Una figura Que siempre Significó Un puente Un puente Con la izquierda Este Que siempre Estuvo allí Como un Como una presencia De articulación Y que hoy Bueno Al anticipar Su precandidatura Lo primero que dice Es Bueno De mi Esperen Lo más lejano Al gobierno Yo creo que es un error Y creo que Quienes vienen Del herrerismo Más Tradicional Por ejemplo Luis Alberto Heber A quien nadie Lo puede correr Por herrerista Tanto por historia Como por trayectoria Marcan un matiz Marcan un matiz Por ejemplo Marcan un matiz Respecto A esta declaración Del sábado De la una Que a todas luces Es una declaración Exagerada Hay que recuperar La dignidad De las palabras Cuando hablamos De totalitarismo Yo no espero Una definición Académica De totalitarismo Si la hiciéramos Veríamos hasta Qué punto No es un error Es un error Emplegar la palabra Totalitarismo Para lo que está Pasando en el Uruguay En particular Es un agravio Para quienes Padecieron En el siglo XX Regímenes totalitarios Pero en términos Políticos En términos De la política Cotidiana Emplear la calificación De totalitarismo Es un error Político Ya no es un error Teórico Es un error Político Incluso la gente Sospecha La gente frente a este tipo De confrontaciones Sospecha Por eso creo Que esta Campaña electoral Anticipada Donde todas las Conductas son Previsibles Ya sabemos Que el partido De gobierno No va A darle Ninguna Investigadora Al partido A los partidos De la oposición Porque supone Que allí se va a instalar Un escenario De competencia Política Hemos llegado Al error Conceptual Terrible De la senadora Topolansky Reclamando El retiro De los representantes De la oposición De las empresas Públicas Y de los entes Autónomos Y realmente Cuesta Imaginarlo Tú recuerdas El discurso Inaugural Del presidente Mujica Sí El punto central Era justamente Marcar un perfil De negociación Respecto Al periodo anterior Del doctor Vázquez Y eso se traducía En dos cosas Muy concretas Se traducía Más allá de las palabras En incorporar No como una concesión Graciosa Del gobierno Que no corresponde De acuerdo al mandato Constitucional Sino como un Imperativo Constitucional De la incorporación De la oposición A la dirección De las empresas Públicas Centros autónomos Y servicios Descentralizados Era uno de los Grandes Plus Del gobierno En la primera etapa Afirmaba Esa voluntad De negociación Recuerda lo que dijo Mujica en el discurso De la inauguración Entiendo al gobierno Como la forma De crear las condiciones Para gobernar De inmediato Pasaba a establecer La necesidad De acuerdos Interpartidarios Sí Y ahora A menos de la mitad Del mandato En un clima Crispado A la primera senadora Del gobierno No se le ocurre Otra cosa Que argumentar Del mismo modo Que argumentaban Los partidos Tradicionales Cuando le negaban La representación Que estaba mal Le negaban La representación En la oposición Frente Amplista En los entes autónomos Con el mismo argumento De que para estar Adentro de los Organismos del Estado Había que apoyar Al gobierno Y eso No es constitucional A mí me cuesta Entenderlo Y creo que tiene que ver Con una crispación Política Que está Muy lejos De la gente La gente Quiere Acción Quiere buena gestión Que falta En asuntos claves Hay asuntos En los que La buena gestión No depende Solo del gobierno El gobierno Tiene la principal Responsabilidad Pero ¿Quién a esta altura Del partido Puede dudar De que para Responder a problemas Como los de la educación Como los de la seguridad Los dos principales problemas Que el país Tiene Que la opinión Pública Recoge Se necesitan Acuerdos Multipartidarios Entonces Yo creo que El ciudadano común Y eso lo indica El porcentaje enorme De voto en blanco Que hay Y el porcentaje Muy grande Que hay De no sabe No contesta Si Está indicando Que la ciudadanía Que partido Ese Ah Quien lidere El partido De los que no saben No contestan Realmente Ya llevan Un 23% Creo De los votos Es uno de cada cuatro Si Si sumamos No sabe No contesta Con voto en blanco Es uno cada cuatro Y es un voto Reiterado Recordemos las elecciones Internas del Frente Amplio Y las elecciones Internas del Frente Amplio Primero Hubo mucha gente Que votó Con los pies No fue a votar Si Pasó De un antecedente De 220 mil A 170 mil Pero a la semana Cuando el escrutinio Terminó Descubrimos Que de esos 170 mil Algunos fueron Para votar en blanco Para votar en blanco Para el presidente Para el candidato A la presidencia Del Frente Amplio O para votar en blanco Para los sectores Si Recordemos que En las elecciones Departamentales Del 2010 Hubo un 15% De voto en blanco Tanto en Montevideo Como en Canelones Que son los dos Principales bastiones Del Frente Amplio Si Entonces No son señales Esporádicas Son señales De descontento Ciudadano Que están muy presentes Respecto a la fuerza De gobierno Pero que también Están presentes En la oposición Yo creo que la oposición No está dando Señales De efectividad En la construcción De una competencia Política Realmente eficaz Y que Eso es malo Para el país Porque la anticipación De un clima Prelectoral Cuando no se ha llegado A la mitad De una administración Es malo Per se Mucho más Cuando Esto Hace que Veamos Bueno Cada vez Más agravios Más Confrontación Y veamos El escenario Parlamentario Totalmente Previsible Salvo Alguna Alguna Situación Muy difícil Claro 50 diputados Para un lado 49 para el otro 16 senadores Para un lado 15 para el otro Eso le hace bien Al país Gerardo Claro La semana que viene Lo continuamos Hay un oyente Que dice Que coincide Contigo En el paisaje Que marcaste En relación A la A la avidez Electoral Que hoy existe Dentro del partido Nacional Y ahí mencionan Los candidatos Ana Lía Abreu Jeber La Rañaga Y otros más Dice Pero Te recuerda Que La senadora Topolansky Hace un año Ya le pidió Al expresidente Tabaré Vázquez Que definiera Su candidatura Ah por supuesto Y que el presidente Mujica Se reunió con Sendik Y le dijo A la prensa Que era el candidato Ideal En la fórmula Con Tabaré Ah por supuesto Suscribo Suscribo Lo que dice El oyente Suscribo Lo que dice El oyente Este Eso era De gobernar Y de co-gobernar De que el gobierno Y la oposición Hagan lo que deben Y no Que Aquel viejo Consejo De Juan Andrés Ramírez El abuelo Del actual Juan Andrés Ramírez Cuando precisamente En épocas En donde el mandato Eran de cuatro años O sea El espacio Interelectoral Era menor Justamente Para decir Que no había Que anticipar Los tiempos electorales Decía aquello Que ha quedado En el lenguaje popular El que se precipita Se precipita Yo creo que Con muchos de estos Candidatos Crematuros Va a pasar eso Se van a precipitar No sé dónde Pero se van a precipitar Comienzan los Juegos Olímpicos Este Fabuloso Una fiesta Una reflexión tuya Gerardo Ah una fiesta Una fiesta Este Realmente Los Juegos Olímpicos Es una oportunidad Extraordinaria Para que los uruguayos Salgamos de este Fútbol centrismo Que bueno Que nos atrapa Desde siempre Y descubramos El deporte Descubramos Los deportes Y veamos la maravilla Que es el deporte En la vida humana Si Y hasta Si Si por ahí Este Nos pica el bichito Este Bueno No tratemos de correr Como Volt Pero Salgamos a correr Un poco más Es una fiesta Maravillosa Es una fiesta Del espíritu No es Retórica Hablar de un espíritu Olímpico Sabes que Le digo bastante Sobre los Juegos Olímpicos Si Sobre la historia De los Juegos Olímpicos Tienen Trayectorias Tienen Procesos Tienen acontecimientos Realmente admirables En donde no solamente Se ve El genio humano El talento El trabajo También se ven Las virtudes Los valores La grandeza Y la pequeñez De la gente Yo creo que es una fiesta Enorme Estoy tratando de apurar El arreglo de la casa Para poder disfrutarlo En serio Que lo puedas hacer Gerardo Un abrazo grande Un abrazo para ti Para todos los oyentes Muy contento Con este reencuentro Que en realidad Este Nunca fue desencuentro Sin duda Sin duda La semana que viene La seguimos Un abrazo grande Que pase bien Y bueno Que esté La casa en orden Pero la casa en orden Pero la casa en orden Como Gerardo Caetano quiere No como La casa en orden De otros países En alusión A otras manifestaciones Por supuesto Suerte Gerardo Que pases bien Chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video